Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos desde las afueras del monumental estadio Cuscatlán, ya que este día se va a celebrar el increíble partido entre el Inter de Miami y la selecta salvadoreña. Como pueden ver a mis espaldas, ya se hicieron presentes decenas de salvadoreños para presenciar este encuentro. Así que vamos a preguntarles qué es lo que opinan y cuáles son sus expectativas para el partido de este día. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde venís? Soy Fabián Mendoza, vengo de Guatemala. ¿De Guatemala? Sí, de Guatemala, sí. ¿Desde qué horas más o menos? Nos venimos ayer, entramos al país tipo 6 de la noche y vinimos aquí al estadio a las 6 para tener el mejor lugar posible, primero en la escuela. ¿Y qué tal la entrada al país? ¿Viste otra gente que venía para acá? Sí, no, la frontera estaba explotada, había mucha gente que venía lo mismo que nosotros. ¿Cómo es la ocasión del fútbol? Sí, es que ver a Messi es otro nivel. Ah, hasta la categoría, la verdad. ¿Y qué tal? ¿Cuáles son tus expectativas para ese partido? ¿Cómo crees que va a quedar el marcador? Ah, pues yo digo tristemente una goleada, hacer esto, pero es el espectáculo de ver a Messi, hacer lo que él hace es otra cosa. ¿Y cuánto crees que va a quedar más o menos? Unos 4-0 tal vez. ¿Y de esos 4, cuáles va a echar Messi? ¿Cuánto va a echar? Unos 2 creo yo y otros 2 Suárez. Sí, apoyando a la selección y al Inter Miami también, por la llegada de Messi al país. Pero así sinceramente, de corazón, ¿cómo crees que va a quedar el marcador? Bueno, esperamos que sea algo favorable para la selección, para que nos veamos bien, pero sí sabemos perfectamente la calidad de jugadores que tiene el Miami y no dudamos que vayan a ser unos 5-4 goles que nos vayan a meter. De esos 5-4, ¿cuántos crees que va a echar Messi? Posiblemente unos 1 o 2 goles, porque ahora tiene a Suárez, entonces hay otros definidores, entonces me imagino que hoy se va a dedicar más a asistir. Vamos a ver cómo se comporta la defensa de San Joseño en este mes. Sí, eso es lo que estamos esperando ver, porque también, aparte de la llegada de Messi, esperamos ver también el resultado con la selección. Y de ganar la selecta, ¿cómo planeas celebrarlo? Pues la verdad, solamente aquí hay familia y pues sigue ahí en las redes sociales, va. Azul y Canta ahí, que fue un buen triunfo y que fue bonito la experiencia de vivirla, va. Porque esperamos que se den cosas así, va, va, pero que se vuelva a dar, no sé saber cuánto, va. Sí, tú también más sobre el pelo, va. ¿Cómo es esta que hiciste con alguien? No, parece que la verdad soy un poco así, va, de aventarme, va. Si me gusta algo, lo hago y no tengo miedo a eso, va. Entonces, aprovechando la oportunidad que se daba, le doy un poco más el color encendido y aprovechando también la llegada de Messi aquí a El Salvador. Bueno, ahorita vengo solo a portar puestos, pero me he hecho todo eso. Ahí está, eso es lo importante, cabal. Y así de corazón, ¿cuál es el resultado que esperas este día? ¿Cómo crees que va a quedar el marcador? Mira, yo soy feliz con que Messi meta un gol y nos voltea a ver a la grada del sol. ¿Cuánto crees que va a jugar Messi? ¿Cuántos minutos? Mínimo, por lo menos, un tiempo. Mínimo, para que valga la pena. Entonces, ¿qué se siente verlo finalmente, en persona? No sé, es una emoción que... Yo siento que si lo veo, voy a llorar, brother. No, 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 no. Mi vida depende de Dios y de su ayuda. Histórico, ¿verdad? Que Messi nos acompaña aquí en el país, sobre todo que juegue con la selección. La verdad que para mí es un gran orgullo porque yo jugué fútbol en 1970. De verdad, ya lo trae el fútbol en la sangre pues, y con cuál cree que va a ser el resultado del marcador este día Mire, los marcadores a mí no me interesa, lo importante es que participemos, aquí lo que vamos a jugar Pero no cae mal un golito a que sea, para celebrarlo Ahí está, ¿qué le parece? Está genial, genial la camisa, ¿y cuántos goles cree que va a echar Messi? Dos Dos, perfecto, ¿van a caer en el primero o en el segundo tiempo? En el primero Ah, perfecto, ahí está Y tenemos para brincar y decirle, somos salvadoreños Ahí está, cabales, esa es la actitud Ahora que ya conocemos la opinión de la mayoría de los fanáticos del fútbol que esperan pacientemente el inicio del partido Te preguntamos a ti, ¿cómo crees que va a resultar el marcador? Si bien la mayoría nos dijo que el Salvador va a recibir una goleada por parte del Inter de Miami Concordaron también en que lo importante es disfrutar en familia Y cuéntanos, ¿cómo vas a ver el partido tú? ¿Lo harás con amigos? ¿Lo harás con tu familia? Estaremos también informándote a través de nuestras redes sociales El Mundo SB Así que mantente al pendiente Y síguenos en todas nuestras redes sociales ¡Gracias! Ya st •